Este 7 de junio vota por Adán Escobedo, candidato a la Diputación Federal, por el partido Nueva Alianza. ¡Vamos, Coatzacoalcos! ¡Vamos, Nanchitar! ¡Vamos, Agua Dulce! ¡Vamos a ganar! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer. Un hombre que a él nada lo detiene, sabes que de Nueva Alianza es. Y voy por el este 7 de junio, amigo, ¿sabes? Acabo de conocer. Un hombre que a él nada lo detiene, sabes que de Nueva Alianza es. Y voy por el este 7 de junio. El 7 de junio, yo voy por Adán, esta Nueva Alianza. Yo voy por Adán, el 7 de junio, yo voy por Adán. ¡Esto es que esa es! Es honesto, un hombre de hechos y da soluciones. Es una su palabra que cumple lo que dice, la gente lo quiere porque va a cambiar. Para rodear el rumbo del sol de Veracruz, cuestiones y hechos para un mejor Veracruz, mejor Veracruz. Que todos con Adán, que todos con Adán, que todos con Adán. Es el 7 de junio, todos a votar por Adán y Escobedo, el candidato a la Diputación Federal por el Partido Nueva Alianza. Así que vamos, vamos, Sapo Dulce, vamos, Cochacuercos, vamos, Nachital, vamos, los ejidos. Todos a votar por Adán y Escobedo, todos somos Veracruz. Es honesto, un hombre de hechos y da soluciones. Da su palabra que cumple lo que dice, la gente lo quiere porque va a cambiar. Para rodear el rumbo del sol de Veracruz, cuestiones y hechos para un mejor Veracruz. Es honesto, un hombre de hechos para un mejor Veracruz, cuestiones y hechos para un mejor Veracruz. Es honesto, un hombre de hechos para un mejor Veracruz.